No sé, güey, tú me vas a meter en un pedote. No, güey, sí, pero no sé. Para cuando regrese quiero que me lleves a tu lugar preferido. Oh, mami, güey, tú también. Esas mamadas no son de copas, güey. No sé, güey. Todas las noches, cabrón. Que ya no estés más en mí, oh, que nunca aprendí a contar para ti. Que nunca aprendí a ganar.